con ustedes nuevamente en la tarde noche de este jueves está lloviendo ya se lo decía en el contenido de esta mañana las lluvias debido a este disturbio a partir del mediodía arrancaban en el país pero estarían incidiendo la parte costera del caribe y es lo que está pasando esos fuertes aguaceros que usted está sintiendo en el gran santo domingo en san cristóbal san perro de macorís la romana igualmente en la provincia de altagracia valla ibe isla saona la zona del cebuato mayor van a continuar durante esta tarde noche a medida el disturbio se mueve lentamente por agua del mar caribe también van a llegar los aguaceros a varaona a su a san juan de la maguana sectores de bauruco elias piña y jimani ya entrada la tarde noche o la noche de este jueves se esperan esos aguaceros en esa parte del territorio nacional si no tiene que salir tranquilito en casa disfruta estas lluvias porque en lo que resta de esta tarde durante la noche seguirá lloviendo y vamos a ver al final del vídeo porque mañana van a seguir las lluvias aquí en el caribe central y si ampliamos un poco más esta imagen satelital podemos observar cuál es el comportamiento que tenemos en todo lo que es la cuenca del atlántico el caribe y el golfo de méxico de este poderoso huracán beryl vamos a hablar al final del vídeo no porque sea menos importante para nosotros pero estamos atendiendo en esta primera parte lo que es las condiciones locales que está sucediendo república dominicana y puerto rico con estas lluvias que se deben a este disturbio pero echemos un vistazo a esta parte del atlántico norte señores un sistema frontal bien definido indicando que hay una masa de aire más fría que una cálida que está aquí delante indicativo de lo que son época o período donde el fenómeno de la niña se manifiesta lo que se ha hablado desde el principio de que a partir de ahora estaría presente ya incrementándose la presencia del fenómeno de la niña en el pacífico y manifestándose en lo que es la parte del atlántico se está dando ese acoplamiento se está generando y todavía a esta altura del juego sistemas frontales sumamente definido están saliendo pero vamos a ver cuál es la incidencia de esas perturbaciones que están saliendo pero sobre nosotros y específicamente hoy qué es lo que va a pasar observen ustedes cómo se ve esta línea en esta zona del atlántico el sistema frontal anda justo en esta parte esto está forzando está forzando la atmósfera hacia el sur por eso en el norte esta activa onda tropical no va a dejar lluvias las lluvias se van a quedar en la parte costera del caribe pero van a incidir también sobre puerto rico donde hay posibilidad todavía de que pueda llegar esta energía a medida se mueve hacia el oeste entonces esos cambios de los vientos en altura esos vientos conducentes van a mantener toda esta energía aquí en el caribe generando fuertes lluvias hasta que ver y vaya avanzando entrando a méxico ya mañana y a él le permita mañana en la tarde moverse más hacia el oeste y ya para el sábado un ambiente más tranquilo vamos a tener nosotros aquí en la república dominicana así que con estas condiciones de inestabilidad así nosotros estamos cerrando lo que es este jueves pero mañana sigue las lluvias observemos cómo estarán las lluvias después de la ocho de la noche porque en lo que resta de esta tarde lo que queda de sol vamos a tener lluvia ahora después de las ocho de la noche y hasta la media noche este será el comportamiento que vamos a tener nosotros aquí en república dominicana observe cómo se ha frenado todavía a la media noche la energía que usted observó en el mar caribe prácticamente un movimiento muy lento eso le va a permitir que esos campos rubosos alcancen más territorio de la república dominicana así que atentos porque en el gran santo domingo se esperan inundaciones en sanpero de macorís monte plata sánchez ramírez monseñor nobel en la zona de san cristóbal también se esperan inundaciones así que atentos a la persona que viven en cañadas que se inundan que saben que se generan inundaciones tenga mucho cuidado porque esta tarde se esperan fuertes lluvias hasta la media noche miren cuál es el panorama como también en el este el 6 guato mayor la provincia de la alta gracia y estos pueblos del sur como ya le decía que pasada las ocho nueve de la noche entonces san juan de la maguana y estos pueblos más occidentales estarían recibiendo precipitaciones como usted se puede dar cuenta también haití con algunas lluvias pero se ha hecho un poquito más lento el movimiento de esta nubosidad y los aguaceros serán mucho más intensos en lo que resta esta tarde durante la noche sobre todo aquí en la capital así que si usted vive en una zona vulnerable en una calle de esa que se inunda donde se hacen grandes charcos saque su vehículo de ahí haga lo que usted sabe o acostumbra hacer cuando están estas lluvias porque los aguaceros de esta tarde van a inundar varias zonas del gran santo domingo veremos los vídeos sobre todo los que ustedes me van a enviar por el 8 0 9 7 5 3 7 2 19 para yo compartirlo al menos mañana o en las redes sociales esta tarde noche pero las lluvias siguen hasta la medianoche como usted se dio cuenta para mañana durante las horas matutinas los aguaceros comenzarán temprano va a amanecer lloviendo aquí en el suroeste en barahona amanecerá lloviendo en sectores de asua también de bauruco de san juan de la maguana ahí va a amanecer lloviendo y antes del mediodía ya san cristóbal el gran santo domingo san pedro el este va a tener lluvias porque como le he dicho este esta onda tropical se está siendo más lenta a partir de ahora por las condiciones que tiene en lo que es el caribe occidental así que ese paraguas que usted va a usar hoy o que llegó a la casa con él o algo empapado llegó a su casa porque lo dejó mañana lléveselo porque lo va a tener que usar nuevamente y ya pasado el mediodía de mañana viernes volverán esos fuertes aguaceros y observen ustedes cómo se estará distribuyendo mañana así que aquí en la capital en el noreste en el este centro del país seguirán las lluvias mañana viernes aquí en la república dominicana pero también la isla del encanto esta tarde recibiendo lluvias y también mañana se esperan precipitaciones así que a cuidarse porque estas lluvias serán más intensas como yo le decía esta mañana de lo que dejó el poderoso huracán béril porque se están cayendo directamente sobre nosotros e incidiendo directamente el disturbio sobre la república dominicana así que a cuidarse en lo que resta esta tarde esta noche y recuerde mañana siguen las lluvias aquí en el país el contenido de mañana con los detalles los datos actualizados yo lo traigo tempranito por eso le pido suscríbase al canal para que esos contenidos sin importar donde usted vaya siempre le lleguen información de calidad que usted a confianza puede compartir con los demás porque hecha mañana cuando se necesita la real información que usted debe de saber antes de salir de su casa pero además también le traigo las condiciones del fin de semana que le adelanto habrá menos lluvias porque el panorama ha cambiado las lluvias serán hoy y mañana viernes ya el sábado disminuyen se lo doy como adelanto vamos a ver por dónde anda ver y ya qué hora estaría incidiendo en la península de yucatán en todo lo que es la zona de quintana ron y observemos en este panel las probabilidades de vientos observen ustedes vientos huracanados estarán afectando directamente a nuestros hermanos mexicanos aquí en esta parte de la península de yucatán está al suroeste de lo que es gran caimán aquí en esta parte del caribe y vean ustedes cuál es el comportamiento se observa que el evento ha ido cambiando como yo le decía esta mañana de que los vientos en altura van a seguir moviéndolo más hacia el norte y vamos a observar que después que salga de aquí si se mantienen las condiciones va a ir directamente a esta parte de texas no así al noreste de méxico sino que su centro impactará con tierra en la parte de texas aunque sea cercano a la frontera con nuestros hermanos mexicanos aquí podemos ver que el evento se ha reducido un poco sigue perdiendo fuerza en los vientos y se espera que al llegar aquí sea un huracán categoría 1 todavía un huracán para tomar en consideración no importa sabemos que los vientos de un huracán categoría 5 con relación a uno de categoría 1 hay una diferencia del cielo a la tierra pero siempre hay que prepararse para lo peor porque estos eventos pequeños o grandes siempre dejan grandes lluvias y eso es lo que méxico yo sé que se ha preparado para recibir el fenómeno sin importar la categoría que le pueda llegar veamos la imagen satelital el evento se comienza a reorganizar un poco bien como el ojo ya comienza a observarse un poco mejor las los vientos y las grandes lluvias están en este segundo cuadrante si trazo unos eje cartesiano usted se da cuenta que el primer el primer cuadrante me queda aquí el segundo en este ahí están los grandes vientos y las grandes lluvias y usted puede observar que ese centro si sigue con ese movimiento oeste noroeste entonces como yo le indicaba esta mañana estaría pasando o sobre cozumel esta isla está ahí en el caribe mexicano o cercano al sur de esta isla para llegar ya al territorio de la península de yucatán de todas maneras grandes vientos marejada o las peligrosísimas lluvias estará dejando al llegar aquí a este hermano país de méxico también honduras estará recibiendo lluvias y belice también oleajes anormales estará recibiendo y miren lo que yo le indicaba a ustedes esta mañana de que los hermanos cubanos relacionado al fenómeno no tenían ningún tipo de aviso al menos relacionado al fenómeno de condiciones de tormenta o de huracán no lo tenían colocado por el centro nacional de huracanes pero lo que está viviendo cuba del centro occidente o sea hasta penal del río y lo que se va a sentir aquí en la isla de la juventud es igualito a lo que pasó por república dominicana y a lo que pasó por puerto rico que aunque el evento estaba a distancia ese campo nuboso que usted ve ahí eso es el pleno ciclón cuando eso llegue a la isla de la juventud hará daño junto al oleaje grandes lluvias y también esa marea de tempestad muy fuerte y vientos se van a sentir así que hermanos cubanos a tener precaución con este fenómeno huracán beril que ya ha dejado media docena de personas muertas de acuerdo a los informes que se tienen y vamos a esperar los informes de jamay que esperemos que una vida no se pierda y tampoco que una vida no se pierda aquí en este hermano país de méxico en cuanto a las lluvias miren ustedes los acumulados que se esperan más de 10 pulgadas 12 pulgados sea más de 300 milímetros pueden acumularse en esta parte de lo que es el caribe mexicano cuando el fenómeno llegue y entre por tierra aquí se podrá disminuir a una depresión tropical y volver a tomar fuerza en el golfo de méxico esperemos lo más importante de todo es que una vida no se pierda suscríbase al canal para que siempre tenga contenido de calidad que es lo que le damos de dos veces al día maravillosa noche y bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!